A pesar de que en el mundo digital estamos muy conectados, en el mundo real cada día nos alejamos de lo verdaderamente importante. Damos más likes que abrazos. Hacemos cosas para la foto, no por la experiencia. Queremos gustarle a miles de seguidores, pero se nos olvida y descuidamos a nuestra familia y a nuestros amigos. Y bueno, cuando de amor o de pareja se trata, cada vez es más difícil conseguirlo. Estas son las que yo considero las razones principales por las que cada vez es más difícil enamorarse. La primera razón es que estamos pasando por una transición. Somos una generación transitoria a lo que yo llamo noveleros contra reguetoneros. La mayoría de nosotros crecimos educados con las novelas, donde el final era feliz, donde el final feliz era la boda. Canciones de Luis Miguel con letras domingueras que hablaban de un ruiseñor. Muy románticas, muy melosas. En fin, a eso súmale a tus papás, que educados a la antigua te han venido presionando a que te casas para ser feliz, a hacer familia, a que no te vayas a quedar a vestir santos. Básicamente, estamos programados para hacer vida en pareja, para querer una pareja, para necesitar una media naranja. Pero por otro lado, estamos confundiéndonos porque ahora nos llenan de información los mismos medios de que la moda ahorita es el reguetón y tener muchas mujeres al mismo tiempo es la onda. Felices los cuatro, ¿no? Coches lujosos, fiestas, viajes, sexo, champaña, en fin. La vida sin compromiso, pasándola bien. Y entonces vas al antro y las mujeres se visten con menos ropa, no me quejo. Las personas bailan más pegado, no me quejo. Tienen sexo entre desconocidos. ¿Quién querría a una sola persona durante 50 años pudiendo tener todo eso sin mayor responsabilidad? El problema viene cuando estos dos tipos de personas se encuentran. Un novelero contra un reguetonero. Porque no quieren lo mismo. Uno quiere estar por la vida sin responsabilidades y el otro quiere un cuento de hadas. Entonces, es bien importante que en este primer problema, en este primer punto, entiendas que la solución es hablar directo, hablar derecho. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quiero yo? ¿Se da o no se da? No nada más porque esté ahí, ya tienes que aferrarte a él y si no se da es un fracaso. Y relájate. Habemos muchas personas. Todos estamos buscando algo. Encuentra a alguien que busque lo mismo que tú. Un proyecto de vida parecido. El punto número dos es la falta de enfoque. Tenemos tantas opciones virtuales que nos volvemos locos. No sabemos qué queremos en realidad o cuál escoger en realidad. Tenemos un sinfín de mujeres o hombres en Instagram. Facebook otro tanto. La televisión otro tanto. Vas a un antro y te vuelves loco. No sabes por cuál ir. Es como si te pusiera un ejemplo de dos heladerías. En una tienes 20 sabores de helado y en otra tienes solo tres. ¿A cuál quisieras entrar? Te aseguro que tu respuesta es a la de 20. Pero en realidad decidir sería mucho más fácil si entras a la de 3. Porque tus opciones son menos y tu decisión va a ser más pronto. Aquí te vas a volver loco. Te va a dar mucha ansiedad. No vas a saber cuál quieres. Vas a acabar pidiendo uno, pero te vas a ver quedado con ganas de todos los demás. ¿Cómo vas a solucionar esto? ¿Cómo vas a saber qué sabor de helado quieres? Y enfocarte en el tipo de personas que quieres. Tienes que establecer tu perfil. Esto lo menciono en mi libro. Y es como apostarle a un número en la ruleta. Si tú vas a jugar ruleta, no le puedes apostar una ficha a cada número. Probablemente ganes porque le apostaste a todos, pero tu premio va a ser de este tamaño. Si tú le pegas a tu número porque tú decidiste qué tipo de persona quieres. Su educación, sus valores, qué proyecto de vida, hasta físicamente cómo te gusta. Cuando le pegues a tu número, tu premio va a ser justo el que tú querías y enorme. Entonces, enfócate definiendo un perfil de persona que quieres. Date el tiempo de conocer a esa persona. Si no es, a otro número o a otra persona, pero que entre dentro de tu perfil. Otra razón por la que es tan complicado ahorita enamorarnos y encontrar una persona con quien compartir nuestro tiempo es por el ego. Queremos fans, no romance. Nuestro ego se dispara cuando subimos una buena foto y entonces sentimos que todo el mundo quiere con nosotros. Pero realmente fue cosa de un segundo que la gente scrolleó tu foto, le dio like y siguió otras cientos de fotos. No te sientas tan importante. Realmente valora a la gente que te lo dice de frente. Me gustas o que intenta conocerte. Porque ahorita lo que pasa es que las niñas o los hombres dejan en visto o no contestan o probablemente te hablan y luego semanas después te vuelven a hablar. Si tú quieres conectar con una persona, le tienes que echar ganas. Se tiene que ver el interés. Cuando una persona quiere, se nota. Cuando una persona no quiere, se nota aún más. Pero tu ego no tiene que ser tu enemigo. Si de verdad te quieres tanto y te amas tanto, cuando alguien intente conocerte, cuando alguien demuestre interés en ti, dale la oportunidad. A lo mejor queda como un amigo. A lo mejor se vuelve el amor de tu vida. Otra de las razones por las que es tan difícil conectar y enamorarnos es porque hay mucha falsedad entre lo que verdaderamente eres y lo que aparentas ser en tus redes sociales o lo que aparentas ser probablemente en el antro o en tus primeras dates, en tus primeras citas. Tienes que ser congruente. Si tú quieres publicar un cierto tipo de fotos, públicalas. Pero nada más preocúpate porque sean congruentes y vayan acorde a lo que tú eres. A todos nos encanta recibir un like. A mí me fascinan mis redes sociales. Pero no dejes que tus redes sociales sean una persona que no eres tú. Mejor proyecta lo que eres para que así las personas que se animen a escribirte o las personas que se acerquen a ti sean personas que compartan tus gustos y de esa manera haya más probabilidades de hacer match. Sin duda hay una razón que puede ser el origen de todo este problema y es la falta de huevos. La falta de pantalones, tanto de hombres como de mujeres, de acercarse a esa persona que les gusta y decirle, hola, te quiero conocer. ¿Qué te puede pasar? ¿No te van a cachetear por decir hola? ¿No te va a pasar nada si le mandas un mensaje y no te contestan? Y sin embargo, puede pasar mucho si a esa otra persona también le gustas. Pero, ojo, haz caso al punto anterior y que tu perfil y que tus fotos hablen de ti, de lo que verdaderamente eres. Porque lo primero que va a hacer esa persona cuando tú le escribas es ver tus fotos. Lo mismo en la vida real. Si te vas a acercar a una persona en un entro, en un restaurante, trata de ser amable, como si ya la conocieras, como si ya lo conocieras. Para que esa persona vea confianza en ti, vea seguridad y vea que estás haciendo algo que muchos otros no están atreviendo a hacer para conocerla. Simplemente para platicar, la falta de huevos, la falta de pantalones, la falta de valor, no solo es hacer el approach. También es cuando entras a una relación. Últimamente veo a todo mundo que está con un pie adentro y el otro afuera, para no salir lastimados, porque tienen miedo. Cualquier cosita y se desenamoran y se van. Pero eso no es un compromiso. Si tú de verdad quieres enamorarte y tener una relación formal, tienes que entrarle duro y con todo. Tal vez te lleves unos muy buenos golpecitos, pero es la única forma de vivirlo. Es la única forma de enamorarse. Entonces, si le vas a entrar, le entras bien y vas por todo, porque si no, ¿a qué vas? Uno de los más importantes factores que hacen que el amor sea tan complicado son los bultos y lastres emocionales que traemos cargando con nosotros. Los prejuicios y complejos que nos hemos venido creando a través del tiempo por situaciones y relaciones pasadas. Pero entiende que esto es algo nuevo. Tal vez es otro mundo, tal vez sea un poco de lo mismo, pero a lo mejor tú lo estás atrayendo. O tú estás fijándote en ese tipo de personas. Pero ¿por qué crees que el primer amor es el más maravilloso? El mejor. Todo es bonito, todos son detalles, todos son fuegos artificiales cuando eres un poco más chico y es tu primer amor. Porque no conoces nada más. Porque tus expectativas no están hasta acá. Es más, no existen expectativas. Simplemente quieres enamorarte, quieres vivir algo bonito y te das la oportunidad. Muchas veces pasa el tiempo y dices, ay, ¿cómo pude haber andado con esa persona? Estaba bien feo, bien fea, lo que sea, pero fuiste feliz. Tus expectativas no estaban tan altas y sin embargo creces y ya te proteges. Pero ¿qué pasaría si te volvieras a programar, te resetearas la mente y dijeras, voy a vivir un segundo primer amor? Y entonces te relajaras y te dieras la oportunidad. Porque si no te das la oportunidad, ningún amor va a suceder. Los príncipes azules hoy no llegan en corceles. Llegan en un mensaje de texto. Así que si alguien te escribe, date la oportunidad, síguele a la plática. ¿Qué puede pasar? ¿Que hagas un amigo más? Es lo peor que puede pasar. Suelta esos lastres emocionales que vas cargando, quítate los prejuicios, vive, conoce gente, todos te van a aportar algo. Y en uno de esos vas a encontrar al amor de tu vida. Porque tanto tú como yo, hoy, somos el amor de la vida de alguien que todavía no nos encuentra. Hazle más fácil el trabajo. Así que por favor, si algo te aporté en este video, a partir de ya vas a bajar un poquito tu ego, te vas a quitar los lastres emocionales, te vas a armar de valor y te vas a dar la oportunidad de conocer a más gente. No quiere decir que con cualquiera, pero conoce. Tal vez de una amistad que hagas nueva, ese camino te lleve a donde está tu verdadero amor. No hay peor fracaso que no intentarlo. Inténtalo y a ver qué pasa. Me cuentas y aquí estoy contestando tus comentarios para cualquier otra duda que pueda surgirte. Si tienes alguna situación sentimental por la que estés pasando, te puedo dar con todo cariño mi opinión.